El desmán ibérico, Calemis pirenaicus, es un pequeño mamífero acuático, endémico de la península ibérica, que habita las proximidades de los ríos, torrentes y lagos en zonas montañosas. Se distribuye desde la vertiente francesa de los Pirineos hasta Portugal, aunque es en España donde se encuentra la mayor parte de su población. A pesar de ser casi desconocido para muchos, se trata de uno de los animales más singulares e inconfundibles de nuestra fauna, gracias a unos rasgos morfológicos únicos que señalan su excelente adaptación al medio acuático donde vive. En la cabeza destaca una llamativa trompa desprovista de pelo con la que rastrea sus presas, unos ojos diminutos y la ausencia de pabellones auditivos. El cuerpo es relativamente rechoncho, cubierto de pelo, con llamativas irisaciones en el dorso y vientre más claro. Posee también una gruesa cola escamosa, comprimida lateralmente en el extremo. Las extremidades posteriores son mucho mayores que las anteriores, y cuentan con membranas interdigitales y fuertes garras con las que se propulsa sobre los cantos del fondo de los ríos en busca de alimento. Estos rasgos morfológicos tan peculiares constituyen una excelente adaptación al medio acuático en zonas montañosas. Como se deduce de sus pequeños ojos, es un animal eminentemente nocturno que recorre las orillas y fondos de ríos realizando numerosas inmersiones en busca de larvas y ninfas de insectos acuáticos. El hábitat del desmán se encuentra principalmente en bosques de ribera no contaminados ni modificados. En estos bosques, árboles como alisos, fresnos y sauces ofrecen lugares de refugio y descanso necesarios para mantenerse a salvo de sus depredadores y diversidad y abundancia de presas en las aguas que circulan por ellos. Estos requerimientos vitales permiten calificar al desmán como un gran bioindicador de ríos y riberas. A pesar de ser uno de nuestros mamíferos más emblemáticos por derecho propio, el desconocimiento de numerosos aspectos en su ciclo vital ha llevado a un alarmante descenso en el número de ejemplares en los últimos años. El descenso de ejemplares ha llevado a su catalogación como en peligro de extinción en el sistema central y vulnerable en el resto de la península ibérica. Entre los factores de su declive se han determinado como principales amenazas la disminución de la calidad y cantidad de agua de los ríos, la fragmentación de las poblaciones, la degradación de los bosques de ribera que le sirven de refugio y la presencia de especies exóticas como el visón americano, una especie introducida con una gran capacidad de expansión y adaptación al entorno que depreda sobre las poblaciones de desmán hasta hacerlo desaparecer. Ante la necesidad de ahondar en el conocimiento del desmán ibérico y con el objetivo de contribuir a su conservación, en el año 2012 se puso en marcha el proyecto LIFE, Programa de Conservación y Recuperación de Galemis Pirenaicus y su hábitat en Castilla y León y Extremadura. LIFE Desmania. El proyecto Desmania pretende mejorar de forma directa el estado de conservación y el hábitat del desmán ibérico mediante actuaciones desarrolladas en su área de distribución, así como fomentar el conocimiento de la especie mediante programas específicos de educación ambiental, promoviendo la sensibilización y participación de la sociedad en su gestión y conservación. El marco de trabajo de LIFE Desmania comprende un área de estudio muy amplia, que abarca una superficie de 891.000 hectáreas distribuidas por seis provincias españolas, con más de 9.000 kilómetros de cauces fluviales y 33 zonas de especial conservación. Durante la fase inicial del proyecto, se llevó a cabo un análisis poblacional para determinar su distribución actual, analizar los hábitat que ocupa actualmente y los que potencialmente podría ocupar, así como conocer la biología, la ecología y la etología de la especie en toda su amplitud, lo que permitiría determinar las acciones concretas de conservación. Los muestreos de presencia del desmán se basaron en la recogida y posterior identificación de excrementos atribuibles a la especie a lo largo de los cursos de agua contemplados en el proyecto. La técnica consiste en la prospección de lugares propicios para el desmán en busca de excrementos. En el caso de un posible positivo, se procede a su georreferenciación mediante GPS y a la recolección de una muestra de excrementos para verificar, mediante análisis genéticos de ADN, su correspondencia con excrementos de desmán. Además, de forma adicional, se tomaron datos relativos al hábitat con objeto de caracterizar el mismo e identificar posibles amenazas para la conservación de la especie y del propio hábitat. Una vez establecidos los núcleos de población de desmán a lo largo del área de estudio e identificadas las amenazas para la especie y su hábitat, en una segunda fase se acometieron diversas acciones de mejora, principalmente encaminadas a incrementar el espacio y comida disponible para la especie, eliminando impactos derivados de la actividad humana en zonas especialmente sensibles. Entre las mejoras de hábitat, se ha hecho un gran esfuerzo en la restauración de la cubierta vegetal mediante estaquillados, para regenerar el espacio utilizable por el desmán y otras especies que le sirven de alimento. En determinadas áreas también se ha buscado un incremento de la producción de macroinvertebrados mediante tratamientos helvícolas que incrementan la productividad del río, la cantidad y diversidad de alimento disponible. Con el mismo objetivo, se han construido puertos naturales que mantienen una lámina de agua durante la época estival en ríos que sufren un gran estiaje. Al tratarse de estructuras hechas con materiales naturales, ofrecen además un excelente refugio al desmán y aseguran la presencia de macroinvertebrados en épocas de estiaje. Al mismo tiempo, se ha perseguido la eliminación de impactos directamente generados por la actividad humana, buscando frenar el declive poblacional detectado en determinadas áreas que tradicionalmente han sido núcleos poblacionales fuertes. La eliminación de barreras transversales en desuso favorece el movimiento de los individuos a lo largo de los cauces, circunstancia fundamental para permitir al desmán buscar las zonas más adecuadas en cada momento del año y permitir la dispersión de los reproductores. Relacionadas con la actividad humana, se ha comprobado reiteradamente que las detracciones abusivas de agua son particularmente graves, ya que la desecación del hábitat fluvial conlleva la muerte de las fuentes de alimentación del desmán y, por tanto, el declive de sus poblaciones. Por ello, se han instalado unos sencillos aforadores que miden exactamente el agua que utilizan los regantes en cada zona, evitando abusos en el uso del agua y favoreciendo la circulación de caudales suficientes para el equilibrio ecológico en el sistema fluvial. Además, muchos pequeños arroyos que constituyen el último refugio de algunas poblaciones de desmán tienen la amenaza constante del exceso de aporte de sedimentos al cauce que destruyen por completo las condiciones favorables al desmán y a sus presas. Esta llegada de sedimentos puede tener carácter catastrófico en el caso de los grandes incendios forestales, que en ocasiones propician la llegada masiva de sedimentos finos a los cauces, destruyéndolos. Por esta razón, se ha actuado con carácter urgente en zonas quemadas, colocando baterías de barreras construidas con elementos naturales que retienen de forma muy eficaz los materiales finos y limitan su llegada a los cauces. En otros casos, las actuaciones han buscado eliminar el aporte de sedimentos derivado del constante cruce de vehículos en algunos cauces de zonas de vital importancia para el desmán. En este caso, la creación de recorridos alternativos ha permitido reducir de forma significativa este efecto negativo de los vehículos sobre la fauna acuática. La otra gran amenaza es la llegada de depredadores exóticos invasores que irrumpen en el hábitat del desmán, haciéndolo desaparecer rápidamente. Por lo que se han establecido campañas de control de especies alóctonas invasoras y especialmente del visón americano. Dentro de estas campañas, se ha recogido información de campo sobre el grado de expansión de este depredador para mediante la colocación de trampas, limitar sus poblaciones. A raíz del proyecto, se ha comenzado a usar un tipo de trampa flotante de gran efectividad que además cuenta con un sensor que envía a los agentes medioambientales y técnicos información y datos en tiempo real de todas las trampas activas en cada momento, alertando inmediatamente de la entrada en la trampa de un animal. Pero todas estas acciones precisan del apoyo de la opinión pública en favor de la conservación del desmán a largo plazo. El Live Desmania tiene como uno de sus objetivos principales dar a conocer la especie al público en general, subrayando su enorme valor ecológico y su contribución a que nuestra naturaleza sea una de las más diversas y ricas de toda Europa. Campañas de sensibilización y divulgación, exposiciones itinerantes, charlas escolares y creación de material didáctico fomentan el conocimiento del desmán y, sobre todo, promueven el deseo en la sociedad de proteger a una de las especies más singulares de nuestra fauna. El desmán pasa casi toda su vida lejos de la mirada de la gente, escondido en aguas limpias y bosques de ribera bien conservados. Si perdemos el desmán, habremos perdido una especie única, exclusiva de la península ibérica y uno de nuestros animales más singulares y fascinantes, el indicador de que un río o un arroyo están sanos. Necesitamos que el tímido desmán siga nadando en nuestras aguas de montaña. Conservarlo es la mejor garantía de que tenemos aguas limpias y un futuro sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!